Bienvenidos a esta nueva temporada de una estrella en tu cocina. Esta vez no solamente la creatividad de la innovación van a ser protagonistas sino también lo serán ustedes pues gracias a sus recomendaciones convertiremos esta cocina en un gran laboratorio gastronómico en donde no habrá límites. El bolón es uno de mis platos favoritos ecuatorianos siempre que regreso a Ecuador tengo que probarlo sí o sí pero el bolón no siempre tiene que ser tradicional podemos darle una vuelta y hacer un bolón diferente y eso es lo que vamos a hacer hoy comenzamos con el verde un truco para que se nos pele más fácilmente es golpearle con el mango del cuchillo y ahora lo pelamos cortamos el plátano la mitad vamos a freír en aceite y la mitad a cocinar en agua lo bonito de la cocina y lo que más me gusta es que tenemos libertad para crear lo que queramos además le podemos dar nuestro toque personal porque no hacer un bolón con forma de canasta donde el relleno está en forma de salsa y además lo acompañemos de un huevo frito en texturas voy a hacer la decoración para ello voy a cortar el cebollín en palitos lo vamos a meter en hielo vamos con el relleno voy a triturar todo en un procesador de alimentos que es un buen bolón sin huevo frito yo voy a hacer mi versión del huevo frito donde voy a separar las claras de las yemas por un lado tengo las claras que las voy a triturar con un poquito de sal tritura las claras para que se rompan no para que se monten a punto de nieve vamos con las yemas lo que voy a hacer es confitar en aceite la yema para luego tener una salsa de yema que es espectacular ponemos la clara en nuestro biberón de cocina lo que voy a hacer ahora es freír la clara de huevo esto es para crear este tostadito que se forma normalmente alrededor del huevo frito y que yo creo que es para todos los gustos sacamos el plátano que estábamos cocinando y lo escurrimos muy bien tengo el plátano cocinado por un lado y por otro lado el frito voy a hacer la masa del bolón para ello este instrumento tan nuestro tan ecuatoriano el majador con el que voy a aplastar tenemos ya las dos masas ahora vamos a juntarlas y ahora sí las manos a la masa ahora voy a formar el bolón a hacer la forma tradicional y ahora sí a freír este sería el volón tradicional ahora le voy a dar mi parte creativa voy a coger un cuchillo y le voy a abrir por la parte de arriba con una cuchara pequeña voy a ir sacando lo de dentro y vamos al emplatado la parte favorita listo tenemos ya nuestro volón creativo vamos a ver qué tal quedó